Se fue con un avión a una ciudad de Estados Unidos. Entró ahí. Cuando pidieron a él de subir a Sefer Torah, él subió y vio que no hay nada que hacer. Es de Sefer Torah espazul y no hay forma para arreglarlo. No hay nada que hacer. ¿Y el avión? En la ciudad. ¿Cuándo llegó a la ciudad? En la ciudad. ¿Cuándo llegó a la ciudad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Y si los canaps? En elėjoo que no hay CIA. Es el hizo una SA. Cuando iba de ahorita, cuando iba de ahorita, el pensó, un poquito y dijo un poquito y se un caso un poquito un poquito terminamos todos con todos pero esta pregunta es este hacham tenía razón este hacham tenía razón así exactamente los dos los dos de subeir la Torah tenía razón sin veracá tenía razón hoy te voy a explicar porque que está atrás de este hacham así es es y nosotros no si no 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 dice no 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 no